En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 de julio del 2022, domingo 14 del tiempo ordinario. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas dice que el Señor designó a otros setenta y dos discípulos, y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pedid por tanto al dueño de la mies que mande obreros para su mies. Id, yo os mando como cordero entre lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, la paz sea con esta casa. Si hubiere allí un hijo de la paz, vuestra paz descansará sobre él, si no, volverá a vosotros. Permaneced en esa casa, comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en casa. Cuando entréis en una ciudad y os reciban, comed lo que os ofrezcan, curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en una ciudad y no os reciban, salid a las plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, os lo sacudimos. Pero sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os digo que aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los setenta y dos volvieron llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se sometían en tu nombre. Él les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo os he dado el poder de andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia del enemigo. Nada podrá dañaros. Mas no os alegréis de que los demonios os estén sometidos. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mis queridos hermanos, también nosotros formamos parte de aquellos setenta y dos discípulos que el Señor mandó ante él para anunciar y preparar la llegada y el triunfo del reino de Dios. Por medio de ellos la gente debía empezar a conocer al Señor. Se debía preparar para recibirlo. Para su llegada entonces como Redentor y en nuestro tiempo para su venida como Rey. Dentro de tres años la Iglesia celebrará el centenario de la gran fiesta de Cristo Rey. Pero antes nosotros debemos conocer bien de qué se trata, qué cosa es el reino de Dios que se acerca y por lo que se refiere a nosotros cuál es la finalidad de nuestra vida. La venida y el triunfo de su reino han de empezar en nosotros los primeros. Somos llamados a ser sus mensajeros, los cuales antes de ir a anunciarlo deben conocerlo bien y vivirlo. Porque una verdad, si no es vida, ¿de qué sirve? ¿Qué verdad sería? De la abundancia del corazón habla la boca. Una misión tan grande, tan sumamente importante, el Señor la hace depender de criaturas tan pequeñas e incapaces, pequeñas ante todo como número. No en vano ha dicho, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pedid por tanto al dueño de la mies que mande obreros para su mies. Es totalmente desproporcionada la realización de su reino con nuestra insignificancia e incapacidad. Queridos hermanos, se dan cuenta, como corderos entre lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni recursos, ni apoyos humanos, nada, sino sólo su amor en el corazón. Eso basta. ¿Qué pueden hacer los corderos entre lobos? Estar bien apretaditos a su pastor, sin confiar en los pobres medios humanos, que en todo caso son sólo medios por el momento y engañosos y que muchas veces pueden ser obstáculos. En cada cosa siempre debemos mirar al fin, a la meta, que venga su reino, en primer lugar en nosotros. ¿Qué cosa es su reino? Es la finalidad de Dios en todas sus obras. Para eso nos ha creado y ha creado todo. Para eso nos ha redimido. Para eso existe la iglesia y cada sacramento y cada gracia que el Espíritu Santo realiza en las almas. Más aún, para eso es que el Hijo de Dios se ha encarnado y ha hecho todo. Así que tú eres rey, le preguntó Pilato. Y Jesús respondió, tú lo dices. Yo soy rey. Para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. Si Dios dijo, oh, cuando creo al hombre Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Quiero hacer para él una ayuda que le sea semejante. Y así creo a Eva. Es porque antes había dicho a sí mismo, no está bien que mi amor esté solo. Quiero hacer una criatura que me sea semejante y con la cual compartirlo, compartir con ella mi vida, mi felicidad, mi gloria. Por eso nos ha enseñado a desear su reino y a pedir que venga, que se realice en nosotros como se realiza en él, así en la tierra como en el cielo. Su predicación fue anunciar el reino de Dios y a sus discípulos dio la misión de anunciarlo. La evangelización hecha por la iglesia ha sido hacer que se conozca a Jesucristo y la redención. Pero ahora la nueva evangelización es anunciar su reino y prepararnos a recibirlo. Esa es la primera finalidad de la extraordinaria presencia de la Santísima Virgen en todo el mundo, sosteniendo así la misión de la iglesia, como ella misma dice en su llamado materno, escrito por Luisa Picarreta. Dice, sabe que yo recorreré el mundo entero, iré a cada individuo, a todas las familias, a las comunidades religiosas, en cada nación, a todos los pueblos, y si es necesario, lo haré por siglos enteros, hasta que no haya formado como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos, que conozcan y hagan reinar por doquier la divina voluntad. ¿Qué cosa es su reino? Es poder compartir con nosotros todo lo que él es, todo lo que le pertenece, todo lo que él hace. Compartir con nosotros el puesto que ocupa en el corazón del Padre. Dice en el libro del Apocalipsis, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré donde él, cenaré con él y él conmigo, es decir, compartiré sus cosas y haré que él comparta las mías. Al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué cosa es su reino? Es poder decir como él y con él, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Como tú, Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa sola, para que el mundo crea que tú me has mandado. Y la gloria que tú me has dado yo se la he dado a ellos, para que sean como nosotros una cosa sola. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad y el mundo sepa que tú me has mandado, y los has amado como me has amado a mí. Padre, quiero que los que tú me has dado estén también conmigo donde estoy yo, para que contemplen mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. En su volumen 33, el 20 de enero de 1935, Luisa describe el reino de Dios, y dice, mi pobre mente se pierde en el querer divino, tanto que no sé decir lo que comprendo, ni lo que siento en esa celestial morada del fíate divino. Sé decir tan sólo que siento la paternidad divina, que con todo su amor me espera entre sus brazos para decirme, estemos como entre hijos y padre, ven a gozar de mis ternuras paternas, de mis modos amorosos, de mis dulzuras infinitas. Déjame que te haga de padre. No hay mayor gusto para mí que poder realizar mi paternidad. Y tú ven sin temor, ven a darme, tú el ser mi hija, dame el amor, las ternuras de hija. Siendo mi voluntad y la tuya una sola, a mí me da el poder ser padre para ti, y a ti te da el derecho de ser hija. Oh voluntad divina, cuán admirable y potente eres. Sólo tú tienes el poder de unir cualquier distancia y de semejanza con nuestro Padre celestial. Me parece que eso es precisamente el vivir en ti, sentir la paternidad divina y sentirse hija del Ser Supremo. Pero mientras mi mente estaba llena de tantos pensamientos sobre ella, mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho, hija mía bendita, eso es precisamente el vivir en mi voluntad, adquirir el derecho de hija y adquirir Dios la supremacía, el gobierno, el derecho de padre. Sólo ella sabe unir a uno y otra, y formar una sola vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.